En esta ocasión vamos a preparar un agua de limón con hierbabuena. El limón es una fruta la cual podemos ocupar para muchas preparaciones, tanto dulces como saladas. Algunas de las propiedades de esta fruta son vitamina B, E y C. Esta última es muy importante para el fortalecimiento de nuestro sistema inmune, además de contener minerales como potasio, magnesio, calcio y fósforo, solo por mencionar algunas. El conjunto de estas vitaminas y minerales contribuye a potenciar la actividad de los glóbulos blancos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 litros de agua, de 3 a 4 limones, hojas de hierbabuena y azúcar u otro endulzante de tu preferencia. Previamente vamos a lavar los limones y a desinfectar muy bien la hierbabuena. A continuación vamos a cortar los limones y los exprimimos directamente en la licuadora. Luego agregamos la hierbabuena y finalmente el azúcar y un poco de agua para que todo se mezcle perfectamente. La hierbabuena es una planta herbácea que se utiliza para aliviar problemas estomacales, intestinales, además de ser un estimulante digestivo y mitiga síntomas como náuseas y vómito, además de ser un relajante natural. Ya que todo haya quedado bien licuado, vamos a colocarlo en una jarra con el resto del agua. Mezclamos un poco más y listo. Tenemos un agua muy rica, nutritiva y sobre todo fresca para esta temporada de calor. Nos vemos en la siguiente cápsula.